Buenas tardes al compañero Benjamín, quien es dirigente medio, intendente de la Gobernación y aspira a ser reino. Buenas tardes al compañero Neno, maestro de todos, del municipio de Pedro Blanco y que ha sido una buena adquisición porque viene de un partido contrario y nos ha ayudado bastante. Buenas tardes a la compañera Carolina, quien aspira a Reidora. Aquí están todos y todas los compañeros y compañeras que han sido protagonistas de todas las victorias que el Partido de la Liberación Dominicana ha obtenido. Son los compañeros que han garantizado el triunfo por más de 16 años ante el PLD. Así es que yo los felicito. Con todo este equipo y con todo nuestro apoyo, no hay para nadie. Yo lo único que quiero es que ustedes sigan confiando en nuestra candidatura, que nos ayuden, que ustedes pueden estar seguros, que si con ayuda de Dios y de ustedes, nosotras somos de ardeza, nosotros lo primero que haremos es montar una delegación en estos predios que les corresponde. Y como nosotras somos pegadas a la legalidad y hacemos siempre la cosa por el librito, pueden estar seguros que tendrán su delegación. Y para nosotros ayudar a mejorar la calidad de vida de los moradores de aquí. Ya gracias a Dios, el presidente de la República, quien será el candidato presidencial, tiene un bonito programa de asistencia a todos los campos, a todos los paraes, en reparación de vivienda y pelear, PDE, para que el municipio de Pedro Gran sea incluido. Por eso yo le estaré avisando a los compañeros y compañeras de aquí para que me entreguen este mandamiento. ¿Verdad? Que lo hagan con justicia. No importa que sean de cualquier partido. Con justicia. Yo le avisaré. Pero nosotras necesitamos que ustedes se conviertan en cocina de esta candidatura, para que si tenemos que ir a primaria, nosotras ganar con más del 80%. Y si es por encuesta, nosotros mantener la totalidad de facultades que tenemos. ¿Verdad? Que estamos más de 70. Les recuerdo, necesitamos que ustedes confíen en esta candidatura y que ustedes nos ayuden. Nos ayuden por el bienestar de Pedro Gran. Yo sé, yo sé que hay muchos de ustedes que tienen muchas necesidades, mucho desentendido. Pero nosotros trabajaremos con justicia para combatir el desentendido. Y en esa delegación serán todos los empleados de aquí. ¿Verdad? También quiero pedirle el favor, que quiero hablarle a los dirigentes de aquí, que tengo aprobada una clínica rural desde hace más de dos años. ¡Sí, compañeros! ¡Una clínica rural! ¡iste principal! ¡Millouse! Lamentablemente no han buscado el terreno. Se lo han dicho todos los dirigentes. También hay aprobada una iglesia. No han buscado el terreno. Nosotros queremos que una persona que sea dueño, que nos ceda un pedacito o si conocen si hay terreno aquí de esta ESEA que nos lo digan, porque eso hace más de dos años que tengo la aprobación, pero lamentablemente no nos han jugado donde creer el terreno. Le reitero mi apoyo, estoy lista para servirle con nuestra diligencia y con todo tipo de esfuerzo, sea cual que sea. Así es, que muchísimas gracias, vamos a disfrutar del refrigerio y manos a la otra. ¡Gracias!